En estos últimos años, de lo que nos ocupamos fue de convertir a Telam en un medio competitivo, en un medio de comunicación que pueda estar a la altura de lo que sucede con otras agencias de noticias del mundo y que además sea una oferta mediática atractiva, que la gente tenga ganas de entrar a Telam para saber qué es lo que pasa. Además de recuperar la penetración que tuvo o que tenía en décadas anteriores, lo que nos propusimos cuando llegamos a Telam fue convertir a Telam o devolverle a Telam ese lugar de medio competitivo, ese lugar que tuvo en décadas anteriores. Política y medio siempre fue una relación muy complicada, política queriendo condicionar los medios, los medios construyéndose como un cuarto poder, pero algo me parece que a partir de este gobierno, entre las múltiples cosas maravillosas que hizo, fue que esta relación quedó bien explícita. Los medios hacen política, claramente, no hay duda. Y muchos de la política deciden hacer política a través de los medios casi exclusivamente. La política empieza cuando se prende una cámara, la política termina cuando se apaga la cámara. Sin embargo, quienes estamos en la función social decidimos hacer políticas públicas de otra manera, caminando el territorio, yendo a los barrios. El mercado a nivel mundial es el libre mercado. No hay Estado, pareciera que no hay Estado y mercado. El libre mercado en el mundo es, tiene que haber libre comercio, no tiene que haber barreras, no tiene que haber Estados, no tiene que haber intervención, porque así el mejor gana y no hay un Estado que está definiendo quién lo hace. Lo que pasa es que lo que se pierde de vista cuando no se tiene presente que el Estado tiene que estar, es porque el Estado lo que viene a hacer en general es equilibrar el acceso a las oportunidades de la gente a equilibrar las oportunidades que tienen, porque nadie nace de cero con igualdad de oportunidades, ni los individuos, ni los países. Entonces, ese es el rol fundamental que tiene el Estado. El paradigma de las comunicaciones es pensar y poner todo a disposición de los argentinos en el lugar donde vivan, desde el lugar de usuario, y tratando de generar las condiciones, tanto desde la regulación, como la inversión estatal, como desde los controles, para que cada argentino tenga la mejor accesibilidad posible, la mejor conectividad, no importa si vive en Capital Federal, si vive en Mar del Plata, si vive en San Juan o si vive en el impenetrable en Chaco o en las Malvinas. La verdad que la idea, el esfuerzo es generar esa igualdad de condiciones y eso va a traer finalmente desarrollo y va a generar también mayor productividad, mayor calidad de vida. Hoy lo que estamos discutiendo en la Argentina es, como siempre, ampliar los derechos de los argentinos y mejorarnos nuestra calidad de vida. Ya salimos de ese infierno que decía Néstor en el 2003 y hoy estamos discutiendo otros derechos. Por suerte ya tenemos un piso de derechos alto y estamos discutiendo calidad de vida, estamos discutiendo el registro de Nollames, estamos discutiendo la verdad tecnología HD, estamos discutiendo cuántos satélites, ya no si poner un satélite geoestacionario, sino cuántos tenemos que poner. Ya no estamos discutiendo tener fibra óptica, sino cuánta fibra óptica tenemos que tener. La verdad que estamos discutiendo cosas muy interesantes, muy apasionadas y por supuesto van cambiando las discusiones, van cambiando los debates, pero en el fondo el objetivo es el mismo, es garantizar la justicia social, es garantizarle a cada argentino más derechos. ¡Gracias!